Hola, amor y buen samaritano. Sabemos que en estos días les hemos estado mandando video tras video con anuncios y con muchas cosas. Y uno más antes del día de mañana. El día de mañana estaremos tomando comunión todos juntos, unidos en espíritu desde nuestras casas. Y queremos saber cómo usted está tomando comunión en su casa. Qué elementos ha encontrado, con quién está tomando. Aún si está tomando solo, queremos saber cómo está. Queremos ver sus elementos y queremos verle a usted. Así es que les pedimos que se tomen una foto. Pueden mejor salir ustedes en la foto con su comunión o enviarlos una foto de cómo está tomando comunión. Y puede poner un hashtag de Ibs Comunión. Comunión Ibs. Amén. Entonces, si no sabe qué es un hashtag, simplemente envíenos la foto y ponga allí en la foto. Soy yo, soy la hermana tal o el hermano tal. Y esta es la manera en que mi familia o en que yo estamos o estoy tomando la comunión. Más que nada es porque queremos ver sus rostros, sus lindos rostros que extrañamos. Así es que mañana durante el servicio, abajo donde usted puede escribir sus comentarios en el video, mándenos una foto y déjenos saber cómo están en casa y cómo están tomando la comunión. Estaremos poniendo más instrucciones de cómo hacer esto y esperamos verles mañana por foto. Les amamos y les extrañamos tanto. Bendiciones.